... Juan Curuchet, un evento deportivo internacional en Mar del Plata. Acompañando a Humboldt, que es un deporte que hace tiempo que lo vengo siguiendo, acompañando desde el Comité Olímpico Argentino. Y que bueno, que tiene estos torneos tan importantes, como lo decía recién él. Tanto el Beach Humboldt, que es clasificatorio para los Panamericanos, y después Humboldt, acá en piso, que es clasificatorio para los campeonatos mundiales. Y la importancia de estos eventos, porque acá se apunta mucho al desarrollo de los jóvenes. Tenemos que ver que son categorías juniors, y que estando a 3 años y medio de los Juegos Olímpicos de Londres, es muy posible que muchos de los jóvenes que están acá sean futuros representantes olímpicos. Entonces lo importante del apoyo que hay que hacerles a estos chicos, porque aquellos que estamos en el Comité Olímpico, o que estamos a través de una secretaría, como me toca a mí, les damos la posibilidad a los jóvenes que se desarrollen, y que puedan cumplir los sueños, como me pasó a mí en mi carrera deportiva. El pernado de la provincia siempre a nosotros nos dice de la importancia de lo que es el deporte, pero principalmente cuando están los jóvenes. Es una forma de compartir el deporte y el turismo. Totalmente, totalmente, bueno, ver la cantidad de países que hoy están participando en estos campanitos panamericanos tiene mucho que ver con el turismo. Gran parte de la hotelería, de restaurantes que están en la ciudad de Mar del Plata, y el consumo que hace cada una de las personas que vienen del continente, es algo muy importante. Y es lo que nosotros queremos, los eventos deportivos dentro de la provincia de Buenos Aires, apoyarlos, porque también tienen mucho que ver con el turismo y el desarrollo. ¿A continuar este tipo de eventos deportivos? Sí, bueno, nosotros vamos a apoyar a todas aquellas federaciones en las cuales tengan las intenciones de traer eventos a la provincia de Buenos Aires, que es un poco lo que tenemos que llevar adelante por orden del gobernador de la provincia.